Solo, buena música Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que te amaba y aún eso te ha importado Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás Con un vaso de cerveza, mátame esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza, mátame esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Pa' que la baile en tunga Álvaro Torres ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia!